Tú eres mi hermano del año Tú eres mi alma realmente un amigo Todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inviertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo testigo a cada llegada Me dices verdades más grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inviertas No preciso ni decir todo esto que he perdido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que he perdido Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que he perdido No preciso ni decir todo esto que he perdido